Hola charpas, ¿cómo vas? Soy Chuneo y hoy se viene otro video unboxing, el segundo gracias a los chicos de Redar Game porque nos ha llegado también el Golf Class Wasteland para Play 4 y el Ink and Tale of Love Dos juegazos para Play 4, compatibles con Play 5, eso sí, son compatibles Ahí está, lo vamos a hacer un video unboxing, os voy a enseñar todo lo que tiene El Golf Club Wasteland tiene un panfleto, me parece a mí que es para apuntar tus calificaciones o sea, tus puntuaciones a lo largo del juego, creo que sí, ahí está, con las estadísticas, sí Challenge, y va apuntando ahí todo tu récord, bien, la verdad que está muy guay, a mí me encanta cuando traen cositas en los juegos y esto creo que es un póster del Wasteland, creo, póster doble además, sí, efectivamente, es un póster doble del Wasteland la verdad que el juego está muy chulo, lo probamos en PC hace un tiempo, lo que pasa es que está en versión para consola y vamos a volver a probar este Wasteland, pero el Ink, ese creo que no lo llegamos a subir al canal es decir, vamos a probar el World Club Wasteland y el Inked A Tale of Love, muy guapo los dos juegos bien, ponemos el Wasteland, aquí tenemos el Inked todos estos en castellano, perfecto, el panfletito de información y tiene un poco, y tiene arte en la caja, es decir, detrás del disco hay arte, y eso se agresa un montón así como digo, si me dais un segundín, los instalo en la consola y los vamos a probar los dos del tirón así que, dame un segundito, las gracias a los chicos de redar, y los probamos del tirón en un momento así que, un vistín y venga, vamos bien, pues ya estamos abriendo el Inked A Tale of Love os voy a contar un poquito de que va este juego dibujado a mano de aventura indie y casual dice, Inked es una historia de amor y venganza narrar con tinta sobre papel te meterás en la piel de un héroe anónimo que emprende un viaje a través de un extenso paisaje repleto de puzzles que tendrás que resolver, dice, cada puzzle te acercará a un paso más a tu amada perdida y te ayudará a desentrañar una misteriosa verdad así que, digo, vamos a probar primero este Inked A Tale of Love y después probaremos el Golf Club Wasteland y como digo, muchas gracias de nuevo a los chicos de Red Dark Game de verdad, pues gracias a ellos nos vamos a poder disfrutar estos pedazos de juego aquí, lo estoy probando es de Play 4, lo que pasa es que es compatible con la Play 5 y eso es bueno, sabéislo, así que venga, pon aquí nueva galería o sea, nueva partida, galería y ajuste pues venga, nueva partida del tirón prólogo lo que no quiero es hacer muchos spoilers si lo pudiera saltar mejor, ¿sabes? el héroe sin nombre se centró todos los pasos de conversación viene para moverte y golpea sin más, ¿no? vale el héroe sin nombre pudo dejar su espada atrás no, si quieres la paz, prepararte para la guerra, tío y bis passe en paravellum es lo que hay el placer del oje de presión a círculo para interactuar vale, es a ver el puente, nos pegamos un pequeño teleport ¿esto qué es? un ascensor rústico de piedra pues ya está presiona para interactuar ah, lo tengo que poner ahí vale esto está dibujado a mano con un cuaderno ¿lo puedo pasar? ¿sí? ¿está bien puesto? vale, sí, ¿no? tiene que estar justo, justo, justo en el medio si no, no puede pasar Aiko pintó los puentes de la vida y podemos saber el nombre de la chavala no podemos saber el nombre de la chavala pues nada, no es que todo es controlado de vez en cuando que la capturadora lo esté haciendo bien importante, tío, saber si se está capturando bien el juego pues mi capturadora del gato es la antigua, tío ya va a ser da problemilla o da un poquillo de delay o lo que sea es lo que es como veis la cámara sí que pues está ojo y la chavala se va a llevar cuadro donde tengo que ir yo a ver, pues imagino que... se están peleando ahí ah un dibujante ha puesto un cubo ¿cómo? mover objetos ya saben, pueden mover pero yo no ah sí vamos a mover los dos pues dos pájaros ahí peleándose por algo, ¿sabes? me parece a mí que la van a secuestrar los pajaretes estos, ¿no? no son buena gente a saber ha dibujado el cuadro de un pez ¿sabes la que quiere hacer? ¿puedo irse en la caña? ah, ha querido partir la caña, ¿no? ah, ha ayudado a los pájaros a partir la caña para que se la puedan llevar para el nido, bien, bien eso está bien pues el tío ya podía llevarle el cuadro a la chavala, ¿sabes? en vez de que se toma la molestia de pintarlo por lo menos llévatelo tú, ¿no? ha ayudado al pájaro, la pareja ha empezado a volver a casa vale, esto hay que ponerlo aquí me cayó una palanca, bueno, espérate, esto me lo tengo que llevar aquí eso lo tenemos que llevar ahí ahora lo tenemos que poner aquí me he dado la palanca y ya puede pasar la chavala sin problema de momento puzzle es sencillo relajante, ojo, relajante todo para estar de chill, tranquilito son acuarelas, ¿eh? hay un árbol rojo no sé por qué el tío va más despacio ahora vale y dejamos el cuadro ahí, tranquilito tiene una casa muy guapa al lado de un árbol que es muy grande la putada es que como el árbol se caiga habrá que guapo el pajarete está herido eh, se va volando ¿dónde va? ¿qué está llamando? está allí y me tengo que meter en el campo este esta puerta es rollo Stargate, ¿sabes? un día en el lago, trofeo ganado vale, tenemos el primer trofeo, perfecto capítulo 1 la ciudad no tenía ángulo para entrar en modo exploración modo exploración pero por qué la chavala se puede desplazar con el viento y no otro no, sí ¿por qué la chavala se puede desplazar con el viento y no otro no? sí será un gran desafío para el rechazado ¿por qué puedo llevar este cubo? no puedo lo paso y después me llevo el otro la chavalita ya podría compartir el paraguas volador, ¿sabes? no me jodas vale, lo ponemos ahí, soltamos, cogemos esto y ahí esto también se puede mover, ¿no? es que la chavalita vuela, tío vamos R1, L1 para colocar, vale vale, bajamos, ahora hay que coger la rampa y ponerla allí aquí mismo se puede llevar la rampa para acá, es verdad a ver ingresar en el modo de redibujar redibujar mover ojito redibujar no cursa L para mover objeto presiona cuadrado para ingresar en el modo redibujar ¿y ahora qué? mover objeto Ah, el tío tiene una piedra Y ahora esta piedra la tengo que meter aquí No puedo meterla aquí dentro Bueno, la tengo que empujar yo Pero no me puedo subir No me puedo subir ¿Por qué pongo una piedra ahí, pero...? ¿Por qué parte subo si entre otra puede saltar? Tengo que meterlo ahí dentro, pero no sé cómo Como no sea que ruede y vaya con fuerza Tiene que ser así seguro Tiene que rodar y girar con fuerza El juego está muy chulo A ver, ponemos un segundín y ahora probamos el Golf Club Wasteland Un segundito y lo probamos Bien, pues ya estamos abriendo el Golf Club Wasteland Y os voy a contar un poquito de qué va Este juego de plataformas de puzzle en 2D y ambiental Dice, la vida humana ha desaparecido Y la tierra ahora es un campo de golf para los más ricos Dice, en este distópico juego de plataforma deportivo Jugará en escenarios con monumentos destruidos Centros comerciales en ruinas Y museos abandonados Mientras descubre la historia de la debacle de la tierra Como digo Otro nuevo juego indie Vamos a poner a probar Y gracias a los chicos de Redar Game Así que, muchas gracias Y del tiro Tío Este creo que No me queda claro No me acuerdo Pero creo que sí probamos la versión de PC Hace tiempo Pero la versión de Play 5 Que es la que estoy Bueno, la versión de Play 4 Los juegos para Play 4 Son compatibles con Play 5 Es importante saber eso Yo lo estoy jugando en Play 5 Pero es compatible O sea, es para Play 4 Pero compatible con Play 5 Golf Club Wasteland O beca, va El tiro Empezar nueva partida Bienvenido a Wasteland Corrí la zona restringida Donde aterrizó el tacitbolador Radio Nostalgia de Marte La música Espero que no tenga copy Vuestro chute terrestre de tosol Con un toque de viejo tal A ver, tenemos que meter La pelotita aquí No sé si la música va a tener copy A ver, resultado diario Ajustes Ajustes Gráfico Idioma Crédito No, la configuración No se puede Pujar la música Espero que no tenga copy Porque si no me va a mutear el video entero Va a ser la putada A ver Vale, le pegamos un topetazo Bien A ver Medio distancia Adentro Primero Yo trofeo ganado Play 5 Radioactividad normalmente tal Trofeo ganado Primer Yo estoy izquierdo L1 para alejar la vista A ver Ahí Un poco más fuerte tal vez Bien Ahí Casi hoy en uno, eh Porque ha rebotado Las chavalitas se parecen a él cantando, eh Espero que no tenga copy esto Porque si no va a saltar Pues aquí lo suyo sería Darle aquí un viaje Así Y que caiga y se me da el agujero Eso es Nueva entrada de diario desbloqueada La fuera de Alphaville Vale, he atravesado la charca Aquí Uy Tío Un poquito más a la derecha Entra crema Eso entra como un sebelín Te lo digo Ahí Ya está Con el estilo La verdad es que es muy cómodo, tío Sueño brumoso Story mode Challenge Iron mode Mod historia Vale, tenemos que Caer ahí Donde está la gaviota Hostia, me he ido de madre, tío Demasiado de madre Como no pegué un rebote ahora En el container ese A ver El rebote en el container Hay que hacer así Casi entra, tío Casi la matamos Tranquilo, hombre Tenga prisa, coño Ahora, tanto si entra de tirón Como de rebote va a entrar Seguro Ves, ya está Puentes quemados A ver, una vez me vieron Y intentaron cazar La música está muy guapa ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Mama! Este hoyo en uno Compi Del tirón ¿Eh? ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto esa mierda, no? El nene se la ha marcado Vale, esto había que subirlo aquí Creo Había que atravesar Toda la Toda la grúa Había que subirla arriba A ver Mierda, rebotó Porque el cristal no lo podré partir, ¿no? A ver Sí Vale, el cristal se puede partir Perfecto Vale, tenemos que montarlo en la mano Vamos a montarlo ahí arriba ¡No! ¡Rebota! ¡Hostia, qué putado! Así lo puedo montar en la mano Del tirón Creo que lo más es posible No sé que el tío tenga fuerza No Tenemos que pasarlo por el container, creo Por ahí Vale, ya está Está demasiado pegado ¿Dónde mierda de gaviota? Tenemos que pegarle, pero claro No, aquí no va a ser posible Vamos a tener que darle Aquí Vale, la montamos en la mierda de gaviota Aquí Vale A ver si la podemos enchufar arriba, ¿sabes? A ver, sería aquí, más o menos Bien Ahora un toquecito leve O sea, una muy fuerte Cuidado que se cae A ver A media distancia, ahí No me jodas, tío Pero métela ya bien, tío Bien Debo entrar al diario de bloquear Perfecto Contenedores con contrabando Continuar Vale Vale, lo primero que voy a hacer es sacarla de aquí Es decir En rebote, en carambola Mmm, no Son cosas que pasan Trofeo ganado A ver Tiene que intentar ser en carambola aquí Lo voy a caer A ver Voy a ponerla aquí No me no Espera Un poquito más Ahí No la podemos sacar en carambola No A ver Me vale Así me vale, tío A ver Un tiro largo Hasta allí Ya está Lo complicado era sacarla del container Pero no está fácil A ver Tiro largo Ahí Y de rebote debería entrar Pero no entra, no Vamos Ahí está Perfecto He hecho un triple buggy Pero muy bueno Vale, hay que colarla en la lancha Y la lancha Ambos en la lancha Si no sabéis de qué película es Lo buscáis Vale, tiene rampa Me ha que pasar todo el transatlántico hacia arriba Fuerte arriba Uff, esa piscina no me gusta Esa piscina igual se cae dentro Dale Va para dentro Móntalo aquí Ahí Es que rebota la cabrona No Y se va para atrás Y se cae al agua Más cago en 10 Tío, no me lo puedo creer Vaya mandanga, tío A ver, pues hacemos así Hacemos así Y pipa A ver Pues me lo echamos la verdad Por aquí La verdad es que estos dos juegos Que hemos probado ahora El Ink A Tale of Love Y este Golf Club Wasteland Está muy guapo, tío Así que de verdad Muchas gracias A los chicos de RedArgain Oye, gracias a ellos Los puedo disfrutar Aunque sea todo junto En el canal Yo no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Las gracias por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Dame ver el siguiente